Y toda la investigación, bueno, él sabrá cómo se dio, en qué condiciones se dio. Ya está bien que lo haya dicho. Y qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos. ¿Sí? Que sí son constitutivos, vamos a ver. Hay responsabilidades en la ejecución de tres ministeriales, agentes ministeriales en Tecabachalco y muchas otras cosas. Qué bueno. No, por favor. ¿Sí? Yo creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias. Las aclare. Lo vuelvo a exhortar a que aclare, a que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y revelándose todos los días. Que las aclare. Solo eso. Solo eso. Sí, ya. Bueno, pues, ahora sí. Gracias. Gracias.